Cada día nos enfrentamos a grandes desafíos. Levantarse temprano para no llegar tarde. No pasar horas y horas en redes sociales. Marcar la diferencia o dejarse llevar. Desafíos. Primer Vigilia Juvenil del 2023. Viernes 17 de marzo, de 9 de la noche a 5 de la mañana, en Misión Cristiana Elim San Salvador. Compartiendo la Palabra de Dios, los pastores, Erick Lasso, Jimmy Flores y Carlos Acevedo. Acepta el desafío y trae a muchos más. Invita Juventud Elim. Dios les bendiga líderes y lideresas juveniles en esta hora. Gracias por tomarte el tiempo de poder estar allí con nosotros, de tomarte el tiempo de estar en este espacio, en el cual el objetivo es poder estudiar la guía juvenil correspondiente a esta semana. Es muy importante que para iniciar tú puedas leer no solo la porción bíblica que nos presenta la guía, sino que también puedas ampliar tu conocimiento en leer todo el capítulo. Esto, hermano, para que puedas tener un mayor contexto de donde está situada la cita bíblica de esta lectura, de este tema. Y para este sábado, el tema que vamos a estudiar es El Último Rey de Israel. Y para ello, vamos a buscar en la palabra del Señor Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, que dice de la siguiente manera. En el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanazar, rey de los Asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Soh, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alaj, en Abor, junto al río Josán, y en las ciudades de los Medos. Bien, hemos leído la porción bíblica, y antes de poder entrar a cada punto, es muy importante que podamos llamar de alguna manera la atención de tus jóvenes. Y para ello, yo te propongo tres preguntas. Una de ellas es, que se los puedas hacer a tus jóvenes, ¿cuáles son las convicciones, qué piensan de las convicciones, o cuáles son los valores del reino de Dios, en un hijo de Dios? Esa es una. Otra de las preguntas es, ¿en un momento de dificultad, en una decisión crucial, ¿a quién acudes? ¿O en quién te apoyas? Y una última es, ¿qué piensas de la toma de decisiones? Estas tres preguntas las puedes hacer a los jóvenes para que ellos puedan participar, y de esa manera poder entender un poco el contexto en el cual se va a desarrollar la historia. En esto que hemos leído, estamos por ver que el rey, o sea, fue uno de los últimos reyes que gobernó en el reino de Israel, en el reino del norte. En este entonces, Israel ya había sido invadido dos veces. Dos veces como un momento de tensión, había sido invadido dos veces como para llamar la atención de que las acciones que ellos estaban tomando no eran acciones correctas, no era lo correcto delante de los ojos de Dios, y eso había permitido que sus enemigos invadieran, que ellos invadieran a Israel. Entonces, pero esto que vamos a ver ahora es la tercera invasión y la última, porque es ahí donde se concreta la caída del pueblo de Israel y del reinado de Oseas, donde veremos que totalmente Israel va cautivo, va cautivo por el rey de Asiria. Veremos tristemente el descenso de Israel por su desobediencia. Entonces, veremos cómo sucede el juicio de Dios acerca de ellos y ya no es posible que ese juicio sea detenido por su desobediencia y su mal proceder. Es duro leer, joven, y es triste leer esta historia que, considerado el pueblo de Dios, ahora va a cautiverio por los enemigos. Entonces, para ello, hemos leído la palabra del Señor y tenemos el primer punto que nos dice de rey a esclavo. Imagínate de rey a esclavo, de una posición alta a la servidumbre. Ahora a servir, y no solo la posición de servir, sino que es más fuerte a servir a los enemigos. Pero, ¿por qué sucedió eso? ¿Qué llevó a este hombre a ser rey, pero luego a ser esclavo? Y en un corto tiempo, porque solo fueron nueve años de reinado. Ahora, es muy importante que, o sea, llegó al reinado no por buenos méritos. Por eso te mencionaba al inicio de que es muy importante que leas todo el capítulo, porque en el capítulo 17, versículos 20 y 21, dice de la siguiente manera, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Pero aquí viene lo importante. Aquí viene el por qué Oseas ahora es rey. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Joroboán, hijo de Abad. Y Joroboán apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Luego, vamos a ver en capítulos anteriores que Oseas llegó porque conspiró y asesinó al rey que estaba en ese tiempo tiempo después. Oseas toma posesión de Israel que es el momento que está ahora. Pero desde dónde empezó la caída, desde dónde empezó el descenso de Israel, desde el momento que ellos decidieron poner como rey a Joroboán. Y fue ese rey que les alejó de Dios, como dice en el versículo 21, les alejó de Dios. Pero volviendo al punto de rey a esclavo, en el versículo 3 de lo que hemos leído, dice de la siguiente manera, contra este subió Salmanazal, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagaba tributo. Aquí hay algo bien fuerte porque, como te mencionaba, no solo era rey y ahora va a servir. eso es una cosa, pero ahora va a servir al enemigo y más que servir al enemigo, ahora resulta que tiene que pagar tributo, o sea, tiene que pagar impuestos al rey, aquel que lo había posesionado. Ahora, Oseas tenía el rey, tenía el nombramiento de rey, pero solo por nombre, como decimos, solo por fachada, pero no hacía, no hacía útil su nombramiento, sino que solo era eso, un nombramiento nada más, porque sus acciones, porque su proceder, sus decisiones no dependían de él, sino del rey asirio. Ahora, él es un siervo y más que siervo, está pagando, está pagando al asirio, a su enemigo, está pagando impuestos. Entonces, en el periodo final de Israel, todo su esplendor, toda su dignidad, toda su economía, todo, hasta donde Dios los había llevado, ahora se encontraban perdidos. Ahora se encontraban en un momento donde estaban subyugados por el rey asirio. Y fíjate que, aunque este rey muere, el rey que viene de los asirios sigue oprimiendo al pueblo del Señor hasta sacarlo de este lugar, hasta llevarlos al cautiverio. El hecho de que ese rey asirio muera no quiere decir que el juicio termine, sino que con el nuevo rey aún seguía. Pero no existen ya riquezas para Israel, no existe ya economía, solo se limita a sobrevivir, a trabajar y lo que trabajaban comía, si no trabajaban no comían y morían. Pero es difícil este descenso que ahora estaba teniendo el pueblo de Israel. Y lo peor, joven, es que Dios los había abandonado. Dios los había abandonado, pero ¿por qué? por la desobediencia y su mal proceder. Entonces, lo mismo, joven, puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Lo mismo le puede pasar a cualquier persona que se aleja del Señor. Tarde o temprano perderá todo. Perderá todo. Y como hemos leído en los versículos uno y dos, aunque, o sea, no era tan malo como sus predecesores, porque ahí dice la palabra del Señor, no era tan malo como ellos, pero tampoco estaba haciendo lo bueno. No era tan malo, pero no hacía lo bueno, no hacía lo correcto. En la vida cristiana, en la vida en el Señor, no hay medias tintas, no hay tonos grises. Por eso es que dice la palabra del Señor que no podemos ser tibios o somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser tibios. Y eso es lo que pasó con Oseas, porque dice que no era, no era tan malo, pero tampoco dice que trató la manera de que el pueblo comenzara a confiar en el Señor, comenzara a adorar al verdadero Dios, sino que él siguió. Él siguió, no era tan malo, pero tampoco hacía lo bueno. entonces podemos ver que no hacía lo correcto, no procuró que el pueblo de Israel volviera al camino del Señor, al camino correcto. Por eso es que el Señor dice no podemos servir a dos dioses. Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que le pasó al reinado de Oseas, que se alejó del Señor y tarde o temprano terminó en ruina. Cuando tú y yo, joven, decidamos caminar lejos de Dios, empezará nuestro descenso, empezará nuestro descenso, porque lejos de Dios, dice la palabra del Señor, no podemos hacer nada. Y eso es lo que le pasó a Oseas. Ahora bien, en esos momentos de angustia, en esos momentos de opresión, en esos momentos duros, ¿a quién acudimos? Y eso es lo que nos menciona el segundo punto, la ayuda menos indicada. Y eso lo encontramos en el versículo cuatro. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Soh, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Aquí vemos la desesperación de Oseas, la desesperación de un rey, ya está en el problema, ya está subyugado por los Asirios, y él dice, ¿qué hago? Y él dice, ¿a dónde acudo? ¿a quién me puede ayudar? Y él pensó y dijo, ah, voy a pedir ayuda, pero la ayuda que él pedía y que él pretendía tener no era la correcta. Por eso es que nos dice que él envió embajadores a Soh. Soh era el rey de Egipto en ese momento, pero era otro reinado pagano, otro reinado lejos de Dios. Entonces, no podemos jóvenes pretender en una circunstancia difícil buscar ayuda, incluso en personas que no están en lineamiento con Dios, porque Oseas dijo, voy a buscar al rey de Egipto, voy a buscar a Soh para que me ayude. En ese momento, Egipto y el rey de Egipto no eran tan fuertes como para poder enfrentar al reino de Asiria, y si eso hubiera sido posible, él solo estaba cambiando de opresor, pasar de los asirios a los egipcios, pero él siempre iba a seguir opresionado. Entonces, en la Biblia, joven, en la palabra del Señor, se presentan las alianzas como la forma en que se pone la confianza en alguien. Cuando tú estás en dificultades, por eso es que te mencionaba al inicio, una de las preguntas debe ser en momentos de dificultad, en una decisión crucial, ¿en quién te apoyas? ¿A quién le pides guianza? Porque Oseas pidió apoyo y ayuda al menos indicado, al menos indicado. La alianza que tú y yo debemos tener es con Dios. La alianza en los momentos difíciles debe ser con Dios, debe ser con nuestro Padre, debe ser con Cristo Jesús, debe ser con Dios porque él es el único que nos puede ayudar, él es el único que no va a defraudar tu confianza, es el único que no cobrará por hacerte un favor, es el único que no te dirá yo te hice un favor, me debes un favor, no, es el único que lo hará y es el único que ya lo ha hecho, en la cruz del calvario, él entregó su vida por ti y por mí, sin esperar nada a cambio, entonces joven, no pensemos que en momentos de dificultad la ayuda puede ser de otro lugar que no sea de Dios, porque un gran ejemplo menos indicada, mientras que las personas creen en su fuerza, en su capacidad, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no confían en Dios, tienen su confianza, su alianza, en su capacidad, en su fuerza, en su economía, tarde o temprano eso terminará y caerán nuevamente y lo que pasará es que será más fuerte la caída, mientras los que confían en el Señor, dice la palabra del Señor, son como las alas de las águilas, que se renuevan cada día, eso es lo que Dios hace, en las debilidades, la mano de Dios obra a favor nuestro, por eso es que aquel hombre le dijo, Señor quítame este ahijón, no le dijo el Señor, porque ahí yo me glorifico, en tu debilidad yo me glorifico, entonces joven cuando te encuentres en un momento de desesperación, de desesperanza, en un momento crucial, en una decisión crucial de tu vida, acude a Dios, a nadie más, acude a Dios y Él es fiel y verdadero para escucharnos y para levantarnos y para que sigamos adelante, porque no hay otro, no hay otro lugar, luego en el tercer y último punto vemos la caída de Samaria, donde ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que hacer, versículos cinco y seis, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años, en el año nueve de Oseas, el rey Asiria, de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alaj, en Abor, junto al río Josán y en las ciudades de los Medos, entonces vemos ahí la caída total en la ruina, ahora sí ya van cautivos, pero la pregunta es ¿qué los llevó a la cautividad? ¿qué los llevó a la quiebra? ¿qué los llevó a ese descenso? Los llevó sus decisiones, las decisiones, por eso es que esa era otra pregunta, ¿qué piensa de la toma de decisiones? Nuestras decisiones del presente traerán consecuencias en nuestro futuro, si tus decisiones son fuera del Señor, la consecuencia será terrible como seas, pero si este pueblo, su decisión hubiera sido obedecer a Dios, volverse a Dios, entonces todo hubiera sido diferente, hubieran derrotado a sus enemigos como lo hicieron tiempo atrás con los reyes anteriores, pero su decisión fue separarse de Dios, su decisión fue hacer otros dioses, adorar a otros dioses, y nuestro Dios es un Dios justo, fiel, es un Dios celoso de su gloria y fue por ello que empezó el descenso, pero ¿por qué? por esas malas decisiones, aquellos hombres dijeron Señor ¿a quién iremos? sus discípulos dijeron Señor ¿a quién iremos? si sólo tú tienes palabras de vida eterna, nuestras decisiones deben de estar en el Señor, nuestras decisiones deben estar en lineamiento con la voluntad de Dios, porque si tus decisiones son de esa manera, tenlo por seguro que tienes un futuro garantizado en el Señor, pero si tus decisiones son fuera del Señor, también tenlo por seguro que nuestro futuro no será muy bueno, en nadie podemos encontrar una respuesta en nadie y en nada, en nadie más podemos encontrar ayuda sino sólo en nuestro Dios, sólo Él, porque su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, el camino que debían seguir estos hombres era el camino de Dios, la vida que quería Dios para ellos era una vida próspera, no era de fracaso ni de sucumbir ante los enemigos, sino que era de victoria, sino que era de bonanza, de mucha prosperidad y no de escasez, pero lastimosamente por sus decisiones, por alejarse de Dios, ellos cayeron y eso es lo que nos dice la palabra, el que viene a mí no le echo fuera, el que viene a Él no lo echa fuera, entonces no importa cómo hubieran estado ellos, si ellos hubieran decidido regresar a Dios, todo el panorama hubiera cambiado, joven, no importa cómo estés, joven líder, lideresa, este día sábado, anima a tus jóvenes, que no importa cómo ellos estén, no importa lo que ellos estén pasando, no importa los pecados que hayan cometido, lo importante es que en el presente el Señor te dice, el que viene a mí no le echo fuera, y entonces después de esa decisión verás un futuro glorioso, un futuro diferente en Cristo Jesús, bien joven, este ha sido el tema de esta, de este sábado, espero que haya sido de provecho para que tú lo desarrolles el día sábado con tus jóvenes y te animo a que sigas adelante donde el Señor te ha colocado a llevar esa palabra a esos jóvenes que tanto lo necesitan, así que sigamos adelante, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. cada día nos enfrentamos a grandes desafíos levantarse temprano para no llegar tarde no pasar horas y horas en redes sociales marcar la diferencia o dejarse llevar desafíos primer primer vigilia juvenil del 2023 viernes 17 de marzo de 9 de la noche a 5 de la mañana en misión cristiana el in san salvador compartiendo la palabra de dios los pastores eric laso jimmy flores y carlos acevedo acepta el desafío y trae a muchos más invita juventud el team